El ex canciller Francisco Aguirre Zacasa fue acusado en los tribunales de justicia de Granada por el supuesto delito de receptación y estar vinculado al caso del robo de campanas de la parroquia San José Obrero en Granada. Según la nota de prensa policial, las campanas fueron reconocidas por el sacerdote Santos Leonardo Murillo, a quien se las devolvieron el pasado viernes. En entrevista con Noticias 12, el religioso indicó que luego de la entrega de las campanas, la iglesia daba por terminado el caso. También descartó cualquier acusación en contra de los señalados. Nosotros creo que ya damos por terminado eso porque ya nos entregaron las campanas y me imagino que ya está terminado porque nosotros no sabemos nada de lo demás, no conocemos a nadie, no hemos visto a nadie. Para quedar claro padre, entonces ustedes ya tienen las campanas en sus manos. Sí, sí. ¿Cuándo se las entregaron? No, se las entregaron hace como tres días creo. Ok, ¿y el fin de semana? El fin de semana, de ayer creo, no recuerdo, más o menos, pero tres días más o menos. Buscamos la versión del ex canciller Francisco Aguirre, pero se nos fue imposible contactarlo a su número telefónico. Extraoficialmente supimos que el ex funcionario de gobierno ya ha sido notificado para una audiencia programada para el próximo lunes en Granada. Según la nota de prensa de la policía, el ex canciller está enfrentando el proceso judicial en la condición de arresto domiciliar. Yo en ningún momento le pedí al que me vendió eso que buscara, ni mucho menos que fuera a robar campanas de un particular, ni mucho menos de una iglesia católica. Yo soy un católico practicante. Marcos Medina, Noticias 12. Yo soy un católico, ni mucho menos de un agent Nelson. Marcos Medina, Noticias 12. ¿Qué es el nativo?